El estudio que estamos llevando ahora está en el Santo Evangelio según San Juan, que es capítulo 14, verso 15, amén. Capítulo 14, verso 15. Antes quiero darle gracias a Dios por la fuerza que me han dado de estar predicando el Evangelio, amén. Desde que en el mes de marzo Honduras comenzó el confinamiento, que los hermanos se retiraron y todos están en casita, amén. Y allá están recibiendo la palabra a través de las transmisiones que hacemos desde la iglesia, amén. ¿Verdad? Un tan solo día no hemos dejado de predicar el Evangelio. Aquí estamos, amados hermanos, predicando el Evangelio de Cristo Jesús, predicando, amén. Y estudiando la Biblia, amén. Estamos sometiéndonos a su palabra, gloria a Dios, aleluya. Porque esto, para ustedes y para mí, es de gran bendición. La palabra de Dios, aleluya, trae gran bendición. Nos ayuda a crecer en gracia, estatura, sabiduría y conocimiento. Amén. Se hace el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Padre, toma el control, Dios mío. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que nuestros hermanos se escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El tópico con el que nos encontramos ahora es acerca de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Se ve que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. El Espíritu Santo ahí está redargullendo, está cuidándonos, está hablándonos. Es aquello que nos habla en la conciencia y nos dice, esto que estás haciendo está bueno, te lo apruebo. O esto que estás haciendo, que pretendes hacer, no está bien, no es agradable delante, aleluya, de Dios. Pero el Espíritu Santo nos está hablando a cada momento. Vamos a leer esta palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice así, Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos, amados hermanos, que mucha gente ha estado pasando situaciones tremendas. Ha habido luto, ha habido tristeza, ha habido dolor, ha habido necesidad, ha habido hambre, ¿verdad? Han habido todas esas cosas, ¿verdad? Comprendemos eso, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Primero, tenemos que creer en Jesucristo. Amén. Tenemos que creer en Jesucristo. Sabes que Jesucristo, ¿verdad? Él oró al Padre para que nos enviara el consolador. El consolador está aquí con cada uno de nosotros, amados hermanos. Aleluya. Ese que nos da fuerza para seguir adelante. Amén. Para confiar en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios. Él es Todopoderoso. El Espíritu Santo. Amén. Es algo bien especial que cuando te toca, aleluya, sientes una presencia hermosa, ¿verdad? Una atmósfera agradable, una atmósfera, una fragancia celestial para que me entiendas de esa manera. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Jesucristo le dio un consejo a sus discípulos y le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Usted sabe el mandamiento que Jesucristo nos ha dejado. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Aleluya. Aleluya. Mire que Él nos amó con un amor eterno, no importando quién era usted. Amén. Quién era yo. Quienes éramos en el pasado. A Él no le importó eso. Sin embargo, nos ha amado con amor eterno, amado hermano. Miren usted, qué tremendo, qué hermoso nuestro Dios. Que tiene un Dios, aleluya, que le ama de una manera especial. Amén. El deseo de Jesucristo que nosotros podamos ser, amén, transformados, que podamos ser servidores, que podamos obedecer su palabra. Amén. Pero Él quiere, aleluya, que ninguno se pierda, que todos tengamos al arrepentimiento. Guardemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. En 16 la Biblia dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que Él esté con vosotros para siempre. Y está con nosotros para siempre. Él está con nosotros para siempre, aleluya. Gloria al Señor. Está con cada uno de nosotros para siempre, amado hermano. Cómo nos cuida el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Verso 17. La Biblia dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros no le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde cree usted que está el Espíritu Santo ahora? ¿Ya abrió la puerta de su corazón? ¿Ya le abrió la puerta de su casa? ¿La puerta, amén, de este templo? Aleluya. Si ya le abrió usted la puerta al Espíritu Santo, está allí con usted, amado hermano. Está allí con usted, mi amada hermana. Gloria a Dios. Amado joven que está viendo en esta hora en la transmisión. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está contigo. Tienes que creerle. Aleluya. El mundo no le puede ver. Aleluya. El mundo no le puede ver porque no le conoce. Pero usted ya le conoció. Usted conoció de Jesucristo. Aleluya. Usted conoció, aleluya, la presencia de Dios. Ahora está con usted el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que Jesucristo llamó el Consolador a su nombre. Gloria a Dios. Verso 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aleluya. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aleluya. Si los discípulos pensaban que yéndose a Jesucristo ya quedábamos solos. No, amado hermano. Aquí está una vez más. Aleluya. En algunos pasajes de la Biblia le llama el Espíritu de Cristo o de Jesucristo también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién está con nosotros? Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo. El Consolador. El que no nos ha dejado huérfanos. Aleluya. Es probable que a usted su madre y su padre lo dejen. Pero el Padre de gloria, el Padre de misericordia, jamás lo ha dejado porque siempre está con usted. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice, verso 19. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Mire qué bonito está esto. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda confianza. Qué tremenda palabra. Qué tremenda promesa. Aleluya. Porque yo vivo, le dijo Jesucristo a sus discípulos. Vosotros también viviréis. Aleluya. ¿Ya tiene usted a Jesucristo en su corazón? Aleluya. Ya lo recibió. Aleluya. Si Cristo vive, nosotros también viviremos, amados hermanos. Si Cristo vive. Si Cristo, aleluya, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Nosotros también, amados hermanos, vamos a resucitar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Reciba a Jesucristo. Ábrale su corazón. Espíritu Santo, entra a mi vida. Dígale en esta noche. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a hacerte fiel. Ayúdame, Señor, a servirte. Dame fuerza para seguir adelante. Hable con Él. Él está presto para escucharte. Amado hermano. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. La Biblia dice, en el verso 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aleluya. Mire qué tremendo esto. Qué maravilloso. Aleluya. Si conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Estamos en el Hijo y estamos en el Padre. Aleluya. Estamos unidos todos en un solo sentir, en un solo pensar. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué hermoso esto. Amado hermano. En el verso 21 dice la Biblia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Hay gente que recibe este tipo de manifestación. Aleluya. Hay gente que dice de repente, esa es una señal. El Señor me está hablando a mí. Recibo esa palabra. Amén. Es de parte de Dios. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Aleluya. A través de señales, a través de la palabra, a través de mensajes, a través de consejos, a través de cosas que suceden alrededor. Dios se manifiesta en tu favor. Dios se manifiesta en tu favor. A su nombre. Aleluya. Verso 22. La Biblia dice, estoy en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 14, verso 22, para los que vienen entrando. La Biblia dice, le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Qué bonito, ¿eh? ¿Verdad? Qué bonito. Ahí está la presencia de Dios donde tú te has puesta, donde tú te levantas, donde tú trabajas. Tú que eres temeroso del Señor, que guardas los mandamientos del Señor, ahí está contigo el Señor. Aleluya. Ahí está contigo Dios, haciendo morada contigo. Amén. Cubriéndote. Amén. Bajo la sombra de sus alas estás completamente seguro. Y amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 24. Ahora dice la Biblia. Vea usted lo contrario. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Sabemos que todo el mensaje que Jesucristo trajo a la tierra, mis amados hermanos. Amén. No fue mensaje inventado por él. Órdenes estrictas desde lo alto, desde el reino de los cielos. Esto le vas a hablar al pueblo. Amén. Algunos te van a creer, otros no te van a creer. Habló el Padre con el Hijo y le dijo, vea este mensaje vas a llevar. ¿Verdad, Jesucristo? Cuando vino a la tierra, habló precisamente de lo que el Padre puso en su labio, en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amén. En presencia. Aleluya. Mire usted, en presencia del rey. Amén. Y le hablaba a los discípulos. Él es el rey. Él es el rey eterno, el rey de gloria, el rey de misericordia. Verso 26. Mire usted, nuevamente entra el Consolador, el Espíritu Santo. Dice la Biblia así. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Usted está llamado espiritualmente para cosas grandes y maravillosas. Déjese guiar por el Señor. Ahora, el Espíritu le va a hablar a usted, amado hermano. Lo va a hacer en sueños, en visiones, lo va a hacer en palabras, lo va a hacer en algún sentir que Dios ponga en su corazón. Él lo va a hacer. Aleluya. Ahora, viene una manera como Jesucristo nos da la paz. Veamos y leamos esto. En el verso 27, para los que nos vienen conectando en esta hora, San Juan, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Ahora, verso 27, la Biblia dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se asusten, no se confundan, ni tengan miedo. Aleluya. Confía en el Señor. Aleluya. Usted está bendecido por el Dios de paz. Amén. Por el Dios de Israel. Orad por Jerusalén, trae paz. Aleluya. Jerusalén es ciudad de paz. Aleluya. Ore por Jerusalén. Ore por Israel. Bendiga a la nación de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Verso 28, la Biblia dice. Habéis oído que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, os habríais regocijado. ¿Por qué he dicho que voy al Padre? Porque el Padre mayor es que yo. Qué tremenda honra. Dios bendiga a Jesucristo más. Amén. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Padre de gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Cómo Jesucristo reconoce que el Padre es mayor. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vea usted cómo Jesucristo en carne, que estuvo en la tierra, le dio la gloria al Padre, el lugar al Padre. Amados hermanos, ¿qué tiene que hacer usted? Darle el lugar al Padre. Y cuando le pida al Padre, haganlo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, aleluya, la iglesia es primero. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, verso 29. Y ahora, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amén. ¿Sabe que Dios le da la potestad a la iglesia de anunciar cosas que aún no pasan, pero que van a pasar en algún momento? Amén. Aleluya. Si es de Dios la profecía o la palabra que se da, la palabra va a tener fiel cumplimiento. Aleluya. Si no es de Dios, no va a pasar nada. Amén. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. Está hablando acerca de él. Aleluya. Está hablando acerca del enemigo. Mire usted que tremendo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Amén. Satanás es espíritu también. Amén. Satanás es espíritu. Por supuesto, Jesucristo tiene mayor poder, y no digamos el Padre. Amén. Gloria a Dios. Voy al verso 31. La Biblia dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, que como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Gloria al Señor. Amén. Quedamos con el capítulo 15 para el día de mañana, mis amados hermanos. Los voy a saludar en esta preciosa hora. Amén. Algunos hermanos. Gloria al Señor. Amén. Que han estado entrando, que han estado conectándose en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano Melvin Rodríguez, un abrazo. Mi hermano Melvin Rodríguez, le apreciamos, le quiero muchísimo, hermano Melvin Rodríguez. Dios bendiga a mi hermana Rocío del Cielo, mi hermana Sandra Bonilla. Aleluya. Dios me la bendió de una manera poderosa a mi hermana Klaus Nica. Confiemos, amada hermana Klaus Nica. Amén. Dios está operando. Él va a hacer algo. No sabemos qué, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Confiemos en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Es el nombre poderoso del Señor. Mis amados hermanos, mañana vamos a continuar en el capítulo 15. Amén. Así que, mire que ya vamos a terminar el estudio del Santo Evangelio según San Juan. Ya lo vamos a terminar. Qué bueno. Y sé que mucha gente se ha mantenido fiel durante este tiempo que hemos estado estudiando la Biblia en el Santo Evangelio según San Juan. Amén. Si siguiéramos en cuarentena, pues vamos a tomar otro libro de la Biblia y vamos a seguir estudiando. Vamos a aprender más. Aleluya. El pan espiritual no le va a faltar a usted. Amén. Usted siempre va a estar recibiendo el pan espiritual que es la palabra de Dios. Aleluya.